Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro de Isaías capítulo 42 versículos 1 al 7 Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones, no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley, esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos, consolidó la tierra con su vegetación, da el respiro al pueblo que habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asalten los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11 Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando Jesús dijo Déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura tomada del libro de Isaías en el capítulo 42 Los presentes primer cántico del siervo doliente, del siervo sufriente de Yahvé Que anticipa siglos atrás lo que será la pasión redentora de Jesús El profeta Isaías presenta a este Mesías como el elegido de Dios El lleno del Espíritu Santo El enviado a llevar el derecho a las naciones Abrir los ojos de los ciegos Y a liberar a los cautivos Él se le escribe con el estilo con el que actuará La caña cascada no la quebrará El pabilo vacilante no lo apagará Pero el rindón seguido se presenta Como este Mesías salvador será luz y redención para la humanidad entera Y de manos del salmista como asamblea litúrgica decimos El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra me siento tranquilo Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida Y se dice el salmista a sí mismo Espere en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Esta lectura nos preparan para el evangelio de hoy Y de alguna manera los sucesivos evangelios de martes y miércoles santos Conocidos por algunos escrituristas Como los evangelios de Judas Iscariote Porque en los mismos estará como personaje central La figura de aquel de los discípulos Que traicionó a Jesús Nos habla el efecto del evangelio de hoy Como seis días antes de la fiesta de Pascua Jesús estando en Betania Donde sus amigos Lázaro, Marta y María Mientras Marta preparaba los alimentos y servía María en un gesto de profundo amor Tomó una libra de perfume de nardo Auténtico y costoso Dirá el evangelista Juan Y unge a Jesús en sus pies Y luego le seca los pies Con su propia cabellera Judas Iscariote Que según San Juan No solo era el que manejaba La bolsa de dinero del grupo de los discípulos Sino que era un ladrón Que disimulaba hipócritamente Que guardaba el dinero para los pobres Pero no le importaban los pobres Se quema, se fastidia Y reclama porque No se ha vendido ese perfume de nardo Que podía costar 300 denarios Para comprar alimento para los pobres En el fondo a Judas no le interesan los pobres Es simplemente un codicioso de dinero Y esto nos hace recordar tantas expresiones del Papa Francisco Aquí mismo en nuestra ciudad Medellín, Colombia Cuando en el año 2017 nos decía Cuídense del dinero Que el demonio siempre entra en la vida del hombre por el bolsillo Hoy dos mil años después Reconocemos que no es la historia solo de Judas Sino la de tantas personas Que han cifrado su vida en acumular Atesorar Y al final su vida se empobreció Y dejaron de vivir Por atender aquello Que es caduco Y que ni siquiera con todo su poder humano Es capaz de dar la total salud De liberar de la muerte Y mucho menos De dar la vida eterna Hablamos del Dios de esta tierra El dinero Por el cual Judas vendió a Jesús Pedro o mejor Jesús Jesús exhorta Al discípulo Judas Y lo reprende diciéndole Deja a esta mujer El perfume de Nato Lo tenía guardado Para el día de mi sepultura Y a los pobres Los tendrán siempre con ustedes Pero ahora Que ha ungido mis pies Con este perfume Te recuerdo Que a mí no siempre Me van a tener Concluirá el evangelio Diciendo Que desde aquel día Los sumos sacerdotes No sólo habían decidido Matar a Jesús Porque le resultaba peligroso Sino también a Lázaro Porque muchos judíos sencillos De a pie Por causa de la resurrección De Lázaro Se alejaban del judaísmo Y creían en el anuncio Y el mensaje de Jesús Hoy tú y yo Cuidémonos del dinero Porque el amor Desmedido al dinero Como dirá San Pablo En la carta a Timoteo Es la raíz De todos los males Humanos Por dinero Se vende Se prostituye El cuerpo Por dinero Se pelean Matrimonios Y familias La herencia De los papás Por dinero Se traicionan Amistades Por dinero Se venden Los principios Morales Por dinero Se estafa Se trafica Con droga Se le quita La vida A otro ser Humano Es dinero Es el gran Dios En la historia De la humanidad Y hoy Con mucha fuerza Vemos Que quizás Sin darnos cuenta Traicionamos a Jesús Como Judas Por amor Al maldito Dinero Que repito Ni nos salva De la muerte Ni nos da La vida Eterna Con Dios Señor Que el ejemplo De Judas Nos sirva Para aprender A vivir Con más sabiduría En nuestra vida Que el Señor Te bendiga En abundancia En este lunes santo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La Eucaristía Es el principio Y culmen De la vida Cristiana La Eucaristía Es la oración Más alta A Dios La acción De gracias Más sublime El sacrificio Pascual De Cristo Que se ofrece Por nosotros Ante el Padre Y se dona En el pan De vida Que comemos No hay Verdadero Y profundo Encuentro Con Cristo Sino en la Eucaristía De cada día Vívela diariamente En tu parroquia Y si no puedes Asistir Celébrala con nosotros En Youtube Y Facebook Live Con el Padre Carlos Yepes Y el equipo De sacerdotes Que apoyan A Amén Comunicaciones Te esperamos Todos los martes Jueves Viernes Y domingo La Iglesia Hace la Eucaristía Y la Eucaristía Hace a la Iglesia Hace la Eucaristía